Hola, los queremos invitar a la cena por los 30 años de Asbra. No te lo pierdas, será muy divertida. Hablar show, música, baile, cosas ricas. De esta manera, nos ayuda a continuar con el trabajo de Asbra. No te lo pierdas, será el 9 de agosto en la final a las 20 horas. ¡Sumate, nos esperamos!